Buenas, bien, bien, el parón siempre viene para desconectar, para lo bueno y para lo malo, pero bueno, ya desde ayer a la tarde con las pilas cargadas, que eso, como te he dicho antes, nos va a venir bien para completar la semana de entreno y ganar el domingo. ¿Cómo ha afrontado el parón, no? Una semana sin fútbol, cuando venía, de la noche viene del equipo, pero cayendo en Mestalla, ¿cómo lo ha llevado todo estos días? Bueno, como he dicho antes, somos profesionales, para cuando se gana antes de un parón, tanto como se empata, tanto como se pierda, esa semana es para trabajar, para trabajar duro, porque hay días, veníamos también de una jornada entre semana, en la que no se pudo trabajar mucho en esta última semana y para trabajar, para darle una vuelta de tuerca a las cosas positivas y sobre todo a las cosas negativas y desde ya, pues, plantear la semana para intentar conseguir una victoria el domingo. Rubén, después de ocho jornadas, ¿qué va la relación haces un poco de este inicio ligero? Bueno, creo que el inicio de Liga fue bastante bueno, consiguiendo cinco puntos en tres partidos y, bueno, luego es cierto que hemos tenido un poco de altibajo ante rivales de buena entidad, el Sevilla, que creo que merecimos más en casa, luego esos dos derbis fuera, en el que no fuimos nosotros y no competimos lo suficiente y, bueno, creo que en estos últimos partidos hemos dado un cambio de imagen, estamos siendo más agresivos, más agresivos de cara a la portería contraria y, bueno, de ahí la imagen que estamos dando. Si te ves la victoria contra Mallorca, incluso la buena imagen que dices en Mestalla, después de esos dos partidos que bien dices, ¿no? En la 90 y en San Mames donde fuisteis claramente inferiores a rival. Sí, sí, en Mallorca creo que hicimos un partido muy, muy serio, en casa, con nuestra gente, era muy importante hacerlo así y con esta victoria está claro que nos dio moral y confianza y en Valencia pues creo que hicimos un partido muy completo en el que nos sentimos cómodos, tuvimos ocasiones, ellos tuvieron pocos acercamientos, pero bueno, ante un equipo de este nivel, si no metes tus ocasiones, pues en un campo como Mestalla, pues acabas perdiendo. Otra vez vuelve a ser importante, ¿no? El partido en casa, el equipo viene junto de afuera, no sé si se parecen a lo de Mallorca, pero lo importante sí, ¿no? El del domingo. Sí, bueno, se puede parecer en parte de la medida porque, bueno, venimos del parón y de una derrota, pero sí, para nosotros cualquier partido es muy importante y más jugando en casa, donde sabemos que somos fuertes y para que consigan puntos tienen que sufrir muchísimo, así que con nuestras armas, con nuestra semana de entrenamiento, que prepararemos el partido intensamente porque queremos los tres puntos. Bueno, el fútbol es muy dichoso y vale que diga eso para que luego sea un partido de goles. Nunca se sabe, es muy previsible y, bueno, ojalá el resultado sea positivo para nosotros. Cuando se habla del Celta, lógicamente se habla de Yago Aspa, ¿no? Es decir, ver un futbolista tan determinante para un equipo. ¿A los defensas os obsesiona parar a este tipo de futbolistas? Sí, bueno, sabemos que Yago es uno de los mejores jugadores españoles, que está a gran nivel, que sabemos que allí es muy querido y, bueno, tenemos que pararle, pero tanto él han fichado muy bien. Así que, bueno, creo que después de esa victoria que ganaron 1-0 contra el Atleti de Bilbao, pues vendrán con confianza, con moral y para eso estamos nosotros, para pararle y para intentar conseguir la victoria. En lo personal, ¿se empieza a parecer, para ti, oportunamente, poco la temporada de la pasada, no? Pues siendo habitual en las alineaciones, ¿cuándo prácticamente siempre está disponible? Bueno, yo lo que intento es trabajar día a día, hacer mi trabajo, aportar para que el equipo sume, para que consigamos el objetivo y, como he dicho siempre, tenemos que ir al 200% porque si no somos vulnerables, tenemos claro ejemplo, en San Mamet no fuimos al 200%, en Anoeta tampoco, así que hay que trabajar día a día para que el míster ponérselo difícil porque hay muchísima competencia e intentar aportar y hacerlo lo mejor posible para el equipo. Rubén, estamos viendo la progresión de Borja Sainz, llegada de hacerlo fenomenal con la sub-19, ¿tú qué le ves entrenar en el día a día? ¿Ves a ir un futbolista de futuro? Bien, bien, muy bien. La verdad que se ha acoplado perfectamente con nosotros, los minutos que ha tenido ha aportado muchísimo al equipo, nos da esa versatilidad en banda que lo necesitamos, pero bueno, paciencia, hay que ir poco a poco con él, él es joven, sabemos la dificultad que tiene y el nivel que hay en primera división, pero nada, simplemente darle la enhorabuena y que siga este nivel.